Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Antes de surcar los aires se necesita llenar de aire caliente una bolsa hecha de 1645 metros cuadrados de tela que va a levantar una canasta de cerca de 250 kilos a una altura que oscila entre los 300 y los 800 metros. Los globos aerostáticos son aproximadamente 9000 metros cúbicos de aire en su interior. Pueden elevarse porque la densidad del aire que transporta es menor al que hay en su exterior. Por eso el principio de Arquímedes. A mayor temperatura el aire se vuelve menos denso. Eso es lo que le da la flotabilidad a este inusual medio de transporte que permite divisar paisajes desde lo alto. Un globo flotando en el aire está sometido a la influencia de los vientos. Por eso las horas en que usualmente se realizan los vuelos son las primeras del día. No solo para disfrutar de las postales del amanecer, sino para aprovechar que comenzando la jornada el sol no ha calentado mucho la superficie. Cuando la tierra está caliente, las corrientes térmicas pueden alterar la dirección del viento y poner en riesgo la seguridad del globo. Estas son las imágenes que se logran ver desde un globo aerostático que sobrevuela la ciudad de Luxor, en Egipto, donde los vientos no superan los 12 kilómetros por hora comenzando la mañana y se presentan en promedio dos días con lluvia al año. Si no se tiene miedo a las alturas, este es el clima propicio para conocer el mundo desde arriba. Gracias.